Vamos a decir que el juego que estamos, va a ser un juego que se llama La Fonte de Rojo. Y va a haber uno del equipo que se apoya la cinta de truco. Y va a haber un chico de él. 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 Y va, y va a haber un chico de él. Y va, y va, y va, y va. Ahí, ¿necesito? ¿Qué? Vaya. Vaya. Sí. Vaya. Vaya. Ahí, está el abrio, contado, cambiamos. Para el novio, cambiamos. No, uno de cuadros. Vaya. Vaya. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? ¿Te das cuenta?